El segundo álbum es lo que llamamos meditaciones re-evolucionarias. Consisten dos meditaciones, la primera es la del infinito. Es comprender tu ser infinito, es comprender tu ser ilimitado. Y el segundo CD es la meditación del campo punto cero, es comprender que cuando tú estás en absoluto centro, en absoluta neutralidad, en el cero, ahí logras iniciarlo todo. El proceso de creación de este segundo álbum fue analizar cuáles son esos movimientos que el ser humano genera que le permiten permanecer en su centro. Y después de esta investigación fue invitar a los músicos a que vivieran la experiencia. Hicimos las meditaciones primero, entendimos un poco de qué se trataban, decidimos hacer la primera parte con cuencos. También usamos sintetizadores, cajón peruano, tabla, hindú, sarot y bajo. Cuando estás realizando estas meditaciones, simplemente sueltas, sueltas el control por completo. El álbum de meditaciones revolucionarias se puede adquirir en Coradi, en las principales librerías del país. Colocamos en el cero, y en las principales librerías.